Yo no canto por vos, te canta la zamba y dice al cantar no te puedo olvidar, no te puedo olvidar y dice al cantar no te puedo olvidar, no te puedo olvidar Yo no canto por vos, te canta la zamba y cantando así, canta para mí, canta para mí y cantando así, canta para mí, canta para mí Zambita canta, no la esperes más tenés que pensar que si no volvió es porque ya te olvidó perfumar esa flor que se marchitó, que se marchitó Yo tuve un amor lo dejé esperando y cuando volví no lo conocí, no lo conocí y cuando volví no lo conocí, no lo conocí dijo que tal vez me estuviera amando me miró y se fue sin decir por qué sin decir por qué me miró y se fue sin decir por qué sin decir por qué Zambita canta, no la esperes más tenés que pensar que si no volvió es porque ya te olvidó perfumar esa flor que se marchitó, que se marchitó no lo conocí, no lo conocí, no lo conocí